Bienvenidos, aquí Aquí estamos en una edición más de... ¿de qué? Ah, de Sport & Golf, de Sport & Golf, en la segunda del año, en Coaching Golf Radio y Televisión, la radio que tanto quieren y que tanto siguen en YouTube también, que por eso nos ve tanta gente. Yo estoy con dos personas y voy a presentar a nuevo, porque luego ya al fijo lo presentaré. Alcalo puede ser que conoce. Es una persona que le prometí hace tres años, bueno, tres años pasados, porque esto fue en verano, en verano hizo tres años, hemos caminado en el cuarto, que quería hacer un programa con él y al final lo he conseguido. Y además es el culpable de que yo esté gordo, pero ahora se los contaré. Don Armando, ¿qué tal estás? Don Armando Otero. Pues muy bien, con muchas ganas de charla con vosotros. Es igual y recíproco. Y por el otro lado, José Miguel Fernández, el hombre del golf en Pozo Blanco, en Córdoba y en el mundo mundial. ¿Qué tal estás? Pues nada, muy buenas. Por aquí encantado de conocer a Armando. Hemos tenido problemas en la conexión, pero ya lo hemos resuelto. Oye, Armando, ahora se te ve muy bien. Yo no sé cómo conseguiremos quitar tu fondo, si lo conseguiremos o no, bien o mal, mi mujer me va a matar, pero desde luego ahora se te ve muy bien. Otra excusa para ello, Mariano, para matarte. El local que tienes ahora se llama Pelolo Sport Bar, que me lo he apuntado porque si no era capaz de olvidarme. Y el liarla. Y yo en donde te conocí, yo entré a Enfod porque un amigo nos dijo, oye, que tengo un apartamento que no voy a utilizar una semana o cuatro días, yo no me acuerdo lo que era, si queréis venir. Y yo le digo, joder, pues hace como quince años que no voy por foto, o diez, una burrada, pero si me lo pones tan a huevo, pues nos vamos para allá. Y no encontraba ningún, cuando llegamos, no encontraba ningún sitio que me gustara. Pregunté por la calle y me dijeron, hay un sitio estupendo, un lugareño, hay un sitio estupendo aquí al lado que tiene unas tapas estupendas, tal, no sé qué. Dije, pues para allá vamos. Bueno, efectivamente, unas tapas estupendas y tenía un problema adicional. Yo llevaba siete años sin tomar cerveza. Y había una camarera, una camarera en tu local, a la cual debías, aparte de que era muy guapa, o es muy guapa, porque era una cría joven muy guapa, muy celta, pelirroja, con ojos verdes o azules, no recuerdo. Sí, 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 sí. Y, pero claro, estaba tirando la cerveza, tiró la cerveza, ras, pim, pum, volvió a cargarla, volvió a cargarla, tal, bueno, la primera vez que lo hizo, vale, pero ya cuando estaba por la décima vez, que lo hacía con una caña, le dije, mira, ponme una caña, por favor. Siete años en la mierda y desde entonces he vuelto a beber cerveza. O sea que tú tienes la culpa de que esté gordo, porque engordé por eso. Bueno, asumo la culpa. No, genial, o sea, es uno de los mejores sitios donde hemos estado en los últimos años, mi familia y yo, y ahora me figuro que la continuidad con el Pelolo Esporbar la tendrás. Además, tú eres un hombre de baloncesto, que nos lo tienes que contar. Tú has sido profesional de baloncesto y continúas entrenando divisiones inferiores, ¿no? Sí, eso es algo que no creo que vaya a poder eliminar. Hay de las cosas que escoges, porque son tus favoritas. Encima tuve la suerte durante una década de ser entrenador profesional en diferentes ligas. En España prácticamente todas, bueno, son las de verlos, prácticamente. Y es algo que una vez que, bueno, pues que tomas la determinación, la decisión de cambiar de vida para, pues de alguna manera, pues intentar ayudar al sueño que también tiene tu pareja. Pues no lo he relacionado completamente, porque eso está ahí siempre y, bueno, pues me he dedicado a entrenar en Galicia después, pues diferentes cosas, ¿no? Desde las selecciones gallegas de diferente categoría, el equipo senior de, bueno, de diferentes localidades aquí que juegan en la mejor categoría autonómica, en la que es la primera nacional. Y todo lo que me permite al máximo nivel, mientras pueda seguir ocupándome de, bueno, pues de los locales de repente. Bueno, pero los simultáneos, ¿no? Porque yo ahora estábamos precisamente pendientes de ti, que llegabas de entrenar, ¿no? Sí, la verdad que sí. Intento hacerlo porque es realmente lo que me gusta. Y a mí trabajar con los chicos en la formación me gusta mucho. Trabajar con los seniors en la formación también, porque es diferente el tema, ¿no? Es más rendimiento igual que la formación, pero también es algo que te gusta mucho. Te pruebas tus habilidades cada fin de semana. Y eso es algo que tengo que intentar llevar lo mejor posible con el negocio. Pero, bueno, la ventaja de ser el jefe es que tú organizas los turnos. Además, tu mujer está en Ponferrada, porque está... O sea, tú tienes una excelente cocina gracias a tu mujer, evidentemente, ¿no? Evidentemente, evidentemente. Sí, la verdad que ella había hecho los diferentes ciclos de hostelería, tanto servicios como cocina. Y hace dos años, pues para reciclarse y seguir formándose, pues decidió hacer dirección de cocina. Esta dirección de cocina, pues exige que tengas unas prácticas. Y al ser ella de Ponferrada y tener un chico que estaba muy en boga la próxima semana, creo, si no me equivoco, creo que no me equivoco, es uno de los finalistas a Cocineros Revelación de España, en Madrid Fusión. Y tiene un restaurante, el Muna, en Ponferrada, que es una barbaridad. Yo, afortunadamente, vengo de probarlo ayer y me ratifico en todo lo que me han dicho. Eso es un tema excelente que están montando allí y que creo que, no tardando más de un año, recibirán una estrella Michelin. Qué barbaridad. El Muna, has dicho, ¿no? Que lo ha apuntado. Sí, sí. Un local fantástico, con un trato exquisito y una cocina excelente. Un productazo que tienen en el vierto, presentado y cocinado a veces de forma diferente. Bueno, lo que puedes esperar de un local que pretende tener una estrella Michelin con todas esas cosas. Yo tengo una guía marianina. Si necesitas dos voluntarios, la guía Michelin y la guía marianina... Yo tengo una estrella. Eso es. También. Te pediré recomendación sin duda. Yo esto no te lo comenté cuando estuve allí. Curiosamente, yo tengo un compañero de colegio y una persona que fue amiga mía. Lo que pasa es que se perdió el contacto, porque fue hace muchos años atrás. Y que los dos estaban unidos por el baloncesto e incluso uno fue segundo del otro. Y que tú conocerás perfectamente. Porque uno era Buceta, el entrenador nacional. Y la primera medalla con las chicas, que tú entrenas chicas. Y el otro, su segundo, Charles Sáenz de Aja, que era de mi colegio. Un poco mayor que yo. Increíble, ¿verdad? Increíble, verdad. Sí, sí, sí. Cualquiera de los temas Buceta, maestro, maestros. Maestro en psicología, además. Y Sáenz de Aja, que es el hombre que ha arrancado el ciclo más victorioso del baloncesto español. El entrenador de los ya famosísimos juniors de oro con su final en Lisboa. Y el que ha arrancado. Había existido alguna charla de él muy interesante. Y la verdad que, pues eso. Nada que decir. Los currículos ahí están parados. Ahora que no, no soy el hombre que viene por el saco en el Estudiantes. Pero bueno, esta es una historia que algún día me contará, por cierto, en alguno de estos programas. Estoy insistiendo para que me la cuente, pero no la cuenta. Pero bueno. Sí, porque bueno, que te voy a contar que no sepas. Fue algo muy sonado que entrando en la ACB, por primera vez, pues tuviera esos problemas y no volviera. Y continúa en el colegio. Está llevando los temas deportivos del colegio. Se retiró ahí y no quiso más líos. Yo creo que hizo bien. Bueno, pues oye, para empezar, tenemos ahí bastante comentado y contado. Estamos en nueve minutos. Si queréis, lo voy a cortar aquí. No sin antes mencionar que esta mascota, a ver si lo hago bien, porque mi mujer me está diciendo que lo hago mal. Esta mascota que tenemos aquí, Golfi, ¿vale? Golfi, hola Golfi, ¿qué tal estás? Hola, hola, hola. Por favor, es para que no mandárselas a ustedes. Y que se suscriban, suscríbanse. La campaña está siendo efectiva porque en los últimos 28 días se han suscrito 200 personas. Así que muchas gracias y suscríbanse y veannos los consejos. Volvemos ahora mismo. Cuídense. Chao. ¿Quieren estar como en casa en Guadalajara? Pues nada mejor que en Dublín House. Nosotros estamos como en casa. Llevamos decenas y decenas y decenas de programas en Dublín House. Es como nuestra casa. DublínGuada.es. Justo al lado de la Plaza Mayor. Cuando visiten Guadalajara, por favor, visiten Dublín House porque van a encontrar el mejor menú, los mejores pinchos, los mejores gin tonic, las mejores cervezas. Esa es su casa. Dublín House. DublínGuada.es. ¿Quieren llevar los mejores zapatos en sus pies? ¿Los mejores zapatos cuando juegan al golf? Eco. Sin duda, los mejores zapatos para el golf y también para la vida. Para mujeres, para niños, para hombres, Eco es la marca suya de zapatos. Sin duda, no hay mejor ropa de golf que la de Glenn Muir desde 1891. Bueno, por favor, disfruten de la mejor ropa de golf con Glenn Muir. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Pues Holiday Golf nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas, comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones, únicamente con una cochera llena de ropa, haciendo toda la ruta de España y Portugal, vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Hola, muy buenas, mi nombre es José Miguel, supongo que ya muchos de vosotros me veréis en los programas con el señor Mariano. Estoy aquí en Pozo Blanco, tenemos detrás lo que es la Casa Club y nada, os voy a dar una vueltecita para que veáis el maravilloso entorno en el que está ubicado esto. ¿Y qué deciros? Hay que escuchar Coaching Gold, televisión y radio. Todos juntos hacemos este programa más grande y nos lo pasamos bien, vosotros y nosotros. Muchas gracias a todos y escucha Coaching Gold, televisión y radio. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctenos, síguenos en redes sociales. Dublín House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés, acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublín House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub En la Plaza Mayor, número 17 de Guadalajara, www.dublinguada.es Reservas en 949 23 41 60 O 642 92 57 51 Síguenos en redes sociales. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Sin duda la mejor marca que hay en España y en todo el mundo De material hecho a mano y diseñado específicamente en España Hecho por los mejores artesanos en cuero que existen Ophelia T. Ophelia T es un material hecho en España De la mejor calidad, con los mejores complementos para el golf Y para cualquier actividad de la vida ¿Necesitan muebles para su casa? ¿Necesitan todo tipo de muebles para su casa? Lo van a encontrar en Arte Nogal El mejor fabricante de muebles de Sorseca, de Toledo Y uno de los mejores de España Su página web se la voy a decir ArteNogal.com Visiten la página web de Arte Nogal ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger Bryston Sin duda las mejores bolas y los mejores palos Y los mejores materiales para jugar al golf Pero específicamente La bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones Oye, suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión A RadioTV Golf, a Televisión Golf Y por supuesto a... A Epic Española Ah, ahí lo tenemos Segunda parte Segunda parte Y no por ello menos importante ¿Verdad, José Miguel? Que es una de mis coletillas habituales Como mal periodista Que no soy, por cierto Es lo bueno que tiene No seas periodista Que la puedas cagar sin ningún problema Porque no tienes compromiso laboral No, no, no Aunque curiosamente como llevo tanto tiempo haciendo esto Hay muy pocas profesiones en el mundo Y en España Que te permiten meter el otro día Colegiarte como tal Y esta es una de ellas Acreditando seis años Y yo ya llevo seis años No, no, no Bueno, llevo cuatro con lo propio Pero he trabajado en otros lados Con lo cual a lo mejor Mira Me hago periodista Me hago jugador de golf profesional Y ya entonces me corren Pero esta es otra historia Que dejaremos para otro momento A ver, sigamos hablando Esto ¿Qué tenéis por delante en FOD? Vamos, yo disfruté mucho en FOD Queríamos haber vuelto Las circunstancias es que no pudo ser Volveremos Yo creo que en los próximos meses volveremos Incluso tenemos un proyecto para Galicia Para llevar programas hacia allá Que ya te comentaré en privado Porque si lo comentamos en público Inmediatamente la competencia llegará a comentarte algo parecido Pero peor Seguro Peor, seguro Seguro Como decía el otro Mejor e imposible Mejor e imposible ¿Qué tenéis previsto? Con el cambio de local El cambio de situación El FOD de invierno Que no es el mismo que el FOD de verano Evidentemente Para nada No, no, no Esa es una de las motivaciones Que nos llevan a tomar la decisión De dejar un local Que apreciamos mucho Y que hemos trabajado muchísimo Y en el que hemos depositado muchísimo ilusión Pero que creemos Que ha completado un ciclo Porque Lo cierto es que este sí que es un poquito Local de más de día a día Que no nos hace falta solo Que en los periodos vacacionales Haya gente de fuera Como cervecería Que ha sido un referente Que ha sido un referente aquí en FOD Antes de Antes de su primer cierre Hace ahora Cuatro años Si no me equivoco Este local era Era un referente Para Bueno Pues para muchos jóvenes del pueblo Pero también Pues incorporaba en la ronda De muchos Bueno Casi cualquier grupo De cualquier tipo de personas El propietario El chico que le daba nombres Este local El Peloro Es una persona muy popular aquí Y antes de decidir Pues cambiar el sector A uno más fiable que la hostelería Pues La verdad que tenía Muy buena clientela Que es lo que trataremos de recuperar Un poco más a nuestro aire Ahora lo siguiente La siguiente La siguiente cosa que hemos pensado Es Cómo adaptar Parte de nuestra cocina A una cosa muy ágil En este local ¿Sabes? Intentando hacer algo Como digo De barra Pues la idea De los locales del norte En el País Vasco Y esto Pues están ¿Sabes? Usted es un referente En el tema del pincho Pues Algo así Pero Max Está llevado Al tipo de comidas Que hacíamos En nuestro otro local La verdad Han sido un éxito Rotundísimo En la zona En el último verano Que hemos cambiado de carta Y bueno Eso es el reto Trabajar Para intentar establecernos En este Que es un local Un poco más sencillo Más pequeño Las pretensiones De triunfo Son las mismas Pero Las preocupaciones Creo que son Menos en cuanto Reduces un poquito El número de empleados Y bajas un poco Los gastos Es desgraciadamente Tal como están las cosas Pues a veces Las decisiones Que tienes que tomar Si no queda más A día de hoy La verdad es que Hablábamos el otro día Del tema de autónomos Que necesariamente Conlleva Casi hacerse lo sobre ¿Verdad? Y el do it yourself En todo Incluso rayar La ilegalidad A veces Esto hay que decirlo Lo quiero decir Porque las cosas son así Si no No habría 12 millones De parados En España Y es lo que hay Quiero decir Es que hay que seguir Para adelante Y esa es una manera De todas maneras Tú en el baloncesto Has entrado En el Celtas de Foz ¿No? Ahora Es una cosa Que surgió el año pasado Yo estaba entrenando Al equipo Al rival Y al rival histórico Aquí Que era el baloncesto Viveiro Que es otra localidad Que está aquí A unos 30 minutillos Y habíamos ascendido A la categoría Que en la que ahora Milita El Celtas de Foz También hemos ascendido Pues una temporada Antes Pero Se me empezó a hacer Un poco incómodo El tema de los viajes Porque entre una cosa Y otra Pues sabes En Viveiro Pues igual el baloncesto Eso no tiene toda la importancia Que se ve de aquí Que tenemos Pues hay que decirlo todo Pues un horario preferencial Respecto a otras cosas Es un pueblo muy de baloncesto Y llegaba demasiado tarde Me incorporaba demasiado tarde A los negocios Y eso tampoco está Ni muy buen visto por mí Ni me parece tampoco Lo mejor para llevarlos Entonces pues Es una cosa que ayudó mucho A que yo me viniera para aquí Y la verdad Que como todas las adoptaciones De dos equipos pequeños A categorías nuevas Pues está siendo complicada Pero bueno Tenemos muchas esperanzas Depositadas en esta segunda vuelta Porque en la primera Hemos sido capaces De competir Con absolutamente Todos los equipos ¿Y cómo va eso De las categorías? Porque yo he estado Mirando un poco El tema de las categorías Y las de furgo Son complicadas Pero que las puestas No son menos ¿Eh? No Te las podría equiparar Pues por ejemplo Mi equipo de celdas de Foz Está en la categoría Autonómica Más alta Posible Que es la que llaman Primera Nacional Y es la equiparable A una tercera Del fútbol O algo así La segunda B Ya coge Diferentes Autonomías Por ejemplo Aquí lo siguiente sería La ¿Puede ser algo de eso? ¿Cómo? Por si fuese La segunda división ¿No? No 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 Estas categorías Tengo que decirlo también No son profesionales El que cobra es el entrenador Dígaselo en este caso Y la mayoría de los jugadores Son totalmente amateurs Entonces Esa es una diferencia En fútbol En estas categorías Ya hay gente que cobra Pero Fútbol es fútbol Fútbol es fútbol Y ahí no compites La mayoría De las empresas No cobran nada 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 Ni Un tipo de Dieta O Estas por cientos Y prácticamente Nada más De verdad No No es nada Que se estile En esta categoría Quizá algún equipo De los que tienen Pretensión real De ascenso A una categoría Que es la Liga EVA Que es Un equivalente A la segunda vez Del fútbol Pues igual Tienes algún jugador El año pasado Aquí en Galicia Teníamos un equipo Que era pues El filial del obradoiro De ACB El de Santiago Y nos consta Que los que no cobraban Tenían una beca De algún estilo Y algo cobraban Y luego algún equipo Como Carballo Que tenía La mayoría De la plantilla Mater Pero tenían algún jugador Que si no cobraban Pues se le conseguía Algún trabajo Pues en las empresas Amigas del programa Quitando estas dos Extinciones En el resto No es habitual Que se cobre Es una teoría Absolutamente Autonómica Lo que estabas diciendo ¿No? Sí Es la más alta posible Lo siguiente ya sería Pues campeonatos Interautonómicos Que es lo que representa La Liga Eva Hacer grupos Si no me equivoco Ahora mismo La Liga Eva Son 4 o 5 grupos En España Y el grupo norte Pues por ejemplo El nuestro cogería Si no me equivoco Asturias Castilla León Y no sé si ahora mismo Cantabria En el pasado Sí Yo entrené En esas categorías En el pasado Y un poquito Y antes Desde aquí Teníamos que viajar A Santurchi Teníamos que viajar A Salamanca Y esto es simplemente Una categoría menos Y bueno Hay pueblos Que esta es la categoría Más alta real A la que puedan optar Por nivel Del propio Del propio juego Evidentemente Hay afición En el baloncesto No solamente en Galicia Sino en fútbol Sí Es una locura Aquí Ha venido Gente importante A jugar Y a Agustina Porque Puedo decir Que muchas veces El ambiente Hay mucho más gente Aquí en cualquier partido Que en un partido De Liga Eva Normal Nosotros aquí En el derbi Del año pasado Llenamos la capacidad Del pabellón Que no sé decir Exactamente 500 600 En una localidad Que con las parroquias Anexas Y todo esto Tiene en torno A 10.000 personas Pues metimos A un 7% En un pabellón Y me parece Un porcentaje muy alto Tiendo en cuenta Sobre todo El envejecimiento De las poblaciones O sea que Que tienes que meterle Más mérito todavía O sea que Que hoy en día Las poblaciones Así pequeñas De 65 Barribas Son la gran mayoría Casi un 50% De la población Le metes que un 15% Sean menos de 18 años Están metiendo Casi un 50% Del pueblo En verdad De la población activa ¿No? Por decirlo de alguna manera Sí, sí, sí Cierto, cierto Aquí es increíble Hay un ambientazo En la primera vuelta Jugamos contra un equipo Descendido de la Liga Eva Y en pretemporada Siempre se baja Algún partido Copa Galicia Que de los que disputa Pues el Breorgán Normalmente Que es el equipo En la provincia Que el año pasado Estaba Sedei Este año está en el Coro Y la respuesta Del público Es fantástica O sea meter aquí La capacidad plena Del pabellón Gente en las escaleras Gente de pie Colas fuera Y tal Hay partidos En nuestra Liga Que eso sucede Y la verdad Que es muy bonito Para los jugadores Y para mí mismo Poder jugar En un pabellón repleto Con un público Que sí que es verdad Que te llevan volando Yo lo he sufrido En contra Y en contra Pues bueno Igual las tablas Hacen que te pese menos Pero a los jugadores Les pesa Y a favor Pues la verdad Que es como un barco Oye estamos en 10 minutos Volvemos ahora mismo Otra vez ¿Os parece? Y así le tenemos A José Miguel Que está a punto De conseguir llegar A lo que quería llegar Así que volvemos Alfredo ¿Tú escuchas y ves Coaching on Radio y Televisión? Espera No es nada forzado No, no, no Por supuesto Desde que nos conocimos Ahí en Río Cerezo Lo tengo muy presente Y lo veo Y lo veo cada vez Que haces el programa Muchas gracias Esto Ya ven Un megaprofesional Ve y escucha Coaching on Radio y Televisión Muchas gracias Volvemos Quiere mejorar su juego Quiere mejorar su handicap Sin duda Sea un lince Y utiliza las maderas Y los hierros Como yo Del lince Una marca prestigiosa De toda la vida Que les va a dar ese punto Para jugar bien al golf En todos los campos Están buscando mesas y sillas Para su casa Para su negocio Para su despacho Sin duda La mejor fábrica De mesas y sillas Que existe La van a encontrar En la página web De mesas sillas Punto es Ahí van a encontrar Todo lo que necesiten De mesas y sillas Están buscando Unas redes sociales Virales Que les coloquen En internet Que vendan en internet Una página web Espectacular Mi negocio web Les va a dar Toda esa posibilidad ¿Por qué? Pues porque Llegar a las redes Mías personales Llegar a las de Conchingol Radio y Televisión Las de Arte Nogal Las de Río Cerezo Las de la fábrica De mesas y sillas Las de Pumobac 4 Las de Green City Golf Las de Campamento De Football.com Las de Un largo etcétera De personas Que les va a dar Un servicio espectacular ¿Por qué? Porque somos un equipo familiar Mi mujer Mi hija y yo Y les va a gustar Que no nos has dicho Tú escuchas ¿Verdad? Coachingol Radio y Televisión ¿Verdad? Coachingol Todas las semanas Todas las semanas Se escucha Coachingol Radio y Televisión Nada forzado Ya lo has visto Escuchas y ves Coachingol Radio y Televisión La radio y televisión online En español Con mayor audiencia Viralidad y éxito Suscríbete Te vas a divertir Century 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender o alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por email Antilla Arroba Century21.es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Si buscas las mejores mesas y sillas Para tu casa Tu despacho Tu negocio Y tu vida En la fábrica de mesas y sillas Las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas Con las mejores maderas Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos Sin compromiso La mejor calidad del mercado Al mejor precio Envíos a toda España www.mesasillas.es Teléfono 925-3835-53 Móvil WhatsApp Más 34 667 70 78 42 Contáctanos Síguenos en redes sociales Señor ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzone lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual Que le llega a todos los golfistas promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Coaching Golf Radio y Televisión ¿Están buscando una propiedad en Asturias, en Madrid, en Barcelona, en cualquier punto de España Incluso en cualquier punto del mundo? Centuri21 se lo va a dar Y específicamente Centuri21 Antilla con dos sedes en Madrid Les va a dar perfectamente ese servicio hasta si necesitan un campo de golf Les voy a dar la página web que es un poquito especial Centuri con Y 21 con número punto es Barra agencias barra antilla Visítenla y ahí van a encontrar todo lo que necesiten ¿Están queriendo aprender de golf? ¿Quieren conocer el golf latinoamericano y mundial? Hay una revista que les se lo va a dar La revista se llama Soy Golfista Y su página web soygolfista.com.co Como dice mi amigo Rodrigo, su editor En ella van a encontrar los mejores artículos No solamente de golf, sino de muchas más cosas Bueno, y a mí Y yo no estoy escribiendo mal A ustedes les gusta Así que yo les agradecería que lean soygolfista.com.co Y también mis artículos Que uno hace lo que puede ¿Quiere llevar la mejor gorra, la mejor visera, el mejor sombrero de golf? Es la mejor marca estadounidense y mundial Que le va a dar ese material que necesita para jugar al golf Y para la vida en general Aquí estamos, aquí estamos de vuelta ¿Cómo decías, José Miguel? La tercera parte y no por ella, menos importante Muchas gracias, ya te has aprendido mi muletilla coletilla Vale, pues aquí estamos Vamos a cerrar el programa en esta parte Pero continuaremos cuando Armando quiera Y no creo que tardemos tres años en el siguiente programa Y incluso, ¿por qué no hablar de baloncesto con más asiduidad? Porque a todos nos gusta No es que seamos especialistas Tú sí, evidentemente, Armando Pero hay una serie de gente que ha pasado por aquí Que además está muy unida al baloncesto Que juegan al golf Como Beirán, por ejemplo Una de las primeras personas que pasaron por aquí Fue un gallego Y además que fue campeón Pues yo creo de todo, ¿no? En España Incluso medalla olímpica en aquellos tiempos Contra Michael Jordan en la Olimpiada de Los Ángeles Medalla de plata Increíble Increíble Sí Pues sí, la verdad Y hay muchísimos jugadores españoles Que juegan también al golf Y que algunos están pensando la posibilidad de venir con nosotros A alguno de los programas Y otros nos han confirmado incluso la posibilidad de venir Con lo cual tampoco sería muy raro Que habláramos de vez en cuando de golf Digo, de baloncesto y de golf en algún programa Y por qué no llamarte a ti como un especialista fijo Que para eso eres un bregador de todas las divisiones Y todas las categorías Y un buen entrenador, ¿no? Pues bueno, pues yo a vuestra disposición Eso ya lo sabes En cuanto concretemos Vais a tenerme seguro Una preguntita Y hablo como jugador Y también como entrenador profesional ¿Qué te lo pasaba menos? ¿Jugando o entrenando? Y no va la típica respuesta Yo te lo voy a decir Te lo voy a decir con mucha claridad Yo empecé Tengo 47 años Y llevo 31 años como entrenador La suerte que creo que he tenido Para convencerme Es que con 16 años Que cogí mi primer equipo Ganamos un campeonato autonómico El primer año Y eso te captura muy pronto ¿Sabes? Es decir, el tener la llave del poder El tener tú la toma de decisiones El ver cómo tu grupo mejora Bajo tus órdenes O las instrucciones O tu idea O tu idea de juego Eso es algo que te llena muchísimo Como jugador Te puedo decir que como jugador Disfrutaba mucho más Del proceso de entrenamiento Que de los partidos en sí mismos Porque los partidos en sí mismos Al ser entrenador tan joven Los intentas controlar Con la cabeza Como si fueras entrenador Y cuando estás jugando Tienes que dedicarte a jugar Y yo seguía teniendo la cabeza Como entrenador Entonces estaba disperso En los partidos Soy un gran jugador De pachangas Pero el 5 contra el 5 El baloncesto serio El baloncesto serio Que es lo que a mí me llena Pues desde el punto de vista De entrenador Sin dudarlo Sin dudarlo A mí también A mí también personalmente Me gusta competir y tal Pero La satisfacción De Deber disfrutar O de conseguir Que otros logren Su objetivo Y que tú has influido En ese éxito Para mí es como si hubiese conseguido Personalmente Sin duda Sin duda Sin duda Y normalmente Muchos de los deportistas Son suficientemente agradecidos Como para Tener ese reconocimiento contigo Que no tiene por qué ser público Y eso te llena El alma A mí esas cosas Sabes La complicidad que alcanzas Con algunos de tus deportistas En los que Has conseguido influir Eso es algo Impagable La verdad Que son esas cosas Que te llenan Independientemente De la categoría En la que entrenas ¿En algún momento Pensáis en retirados Del entrenamiento? A ver hombre Si yo a veces Hago 20 horas al día De jornada laboral Para poder entrenar ¿Tú crees que yo Me voy a dejarlo? En algún momento Dejarlo No, no podría Es Es parte de tu vida Es la droga Es la droga Que me hace Pelearme cada día Para La competición Es la vida Para mí La adrenalina Y lo digo En el sentido físico No metafórico La adrenalina Que se crea En un partido Tens Un partido importante Pase lo que pase Eso es algo Impagable Esa emoción Que genera El deporte Yo creo Que no la entiende El que no lo haya experimentado Experimentarla una vez A un deportista profesional Creo que les cuesta Mucho dejarlo Porque dejarlo De renunciar a partes Muy Muy importantes En tu vida A sentimiento Hasta queda Se puede estar entrenando José Miguel Armando Armando José Miguel Hasta queda En gol Mira A Ruti Se me sumaría a Ruti Como está todavía No sé si Pero vamos Seguramente Estará dando clases aún Y grandes profesionales Que con 65 años Están dando clases Para dar clases Al final Es la experiencia Es la visión Que tú tienes De una forma De jugar Por lo menos en gol A lo mejor En baloncesto Por si requieren Una preparación física Algo mejor Para poder llegar A entrenar Pero en gol Que no se requiere Tanto la preparación física Sino Más el conocimiento Porque al final Es un juego individual Dependente de ti Y tú Cuando tienes Mucha experiencia Sabes Esa palabra Que al otro Le haces en la cabeza Pla Y lo consigas Enchufar A lo mejor En baloncesto No sé Quizás a lo mejor Si tienes que estar Físicamente Mejor Sí Sin duda Que sí Porque Es un deporte Pleno de explosividad De fuerza Un componente De fuerza Resistencia Muy alto Pero Eso se ha mejorado Muchísimo En los últimos años Estamos hablando De que Pau Gasol A un lesionado Con casi 40 años Se desespera Para competir En las olimpiadas De Tokio Máximo nivel Y eso A pesar Podemos pensar Que es solamente Un reconocimiento A su carrera Yo no creo Que un grupo Como la selección española Recién campeona Del mundo Guarda una plaza A una persona Que no vaya a portar En el juego También Eso es lo que quiero decir Además El primero Que no iría Claro Mira los tenistas Creo que en los últimos años La nutrición Y los sistemas De entrenamiento Haciendo mucho más Entrenamiento funcional Que el entrenamiento Tradicional de fuerza Y estas cosas Pues creo que ha evolucionado Tanto Que permite Incluso No voy a No querría decir una cifra Por si me acuerdo Pero yo creo que La mayoría Hay muchísimos deportistas Que son Cinco años Más longevos En su retirada De lo que estaban siendo En la década anterior O sea Rafa Nadal Claro que es un espectáculo Pero Rodolfo Federer Es un espectáculo Y hay muchos jugadores Mayores de 32 De 33 años Están rindiendo Máximo nivel Estamos hablando De que un Cristiano Ronaldo Con 35 A pesar de que De la naturaleza Pero sigue Rindiendo En máxima Exigencia No es en un punto menos Leo Messi Se puede ir Se puede ir a Joaquín No tiene que ir Por ejemplo A Top Se puede ir a Joaquín Se puede ir a Durie En el Bilbao Exacto Y no se les ve el final Exacto Y no se les ve el final Yo en mi plantilla Tengo un chico Porque es un chico De 42 años Y puedo decir Que está Reparado espectacularmente Es decir Tú lo ves Y es un tipo Que creo que Lo más importante Es no haberse retirado Nunca Haber mantenido siempre Unos mínimos De actividad física Que no te permiten Empezar de cero Cada vez Aprovechar bien Los descansos Pero que los descansos Cada vez Son más descansos activos Que descansos Totalmente inactivos Yo creo que La musculatura De los deportistas No conseguiría adaptarse A esa edad Si vuelven a parar De todo Recuerda de un meneguín Que debió llegar A los 38 Jugando Una cosa así Y era un monstruo En todos los sentidos Jugando muy bien Y también asustando Que era una maravilla Por la experiencia Que tenía Era increíble Aquel hombre Y bueno Pero yo creo Que vosotros Como entrenadores Podéis perfectamente llegar Y es hacia donde iba A los 70 A los 75 Mientras que tengáis No tenéis que esforzaros Físicamente mucho Y yo creo que Vuestra experiencia Va a lucir más En ese tema Del entrenamiento Yo creo que sí Porque Al fin y al cabo Hay tantas situaciones Que se repiten En el esfuerzo De tener tantas experiencias Pues tanto acertadas Como fallidas En las que Nuevamente Vas a poder aportar Mientras que Muchos entrenadores Jóvenes Que no estoy diciendo Nada más Que jóvenes Primera vez Sabes Pueden aportar menos En ciertas cosas De hecho De hecho No sabría decirte No quiero En los grandes nombres Pues mira En Liga Endesa Que el Barça Ha tenido que recurrir A Pesic Pero se me viene a la cabeza Greg Popovich En la NBA Yo qué sé Es que hay Hay tantos y tantos expertos Que algunos Que han empezado Porque yo ahora mismo Estoy en la cabeza Como deportivista Que soy aquí Y sufritor Que soy este año Pues que el Depor Recupera A Fernando A Fernando Vázquez Para un tipo Con una experiencia Muy dilatada Pues porque Vuelven a estar En un problema Que ya había sucedido En su momento Y que buscas Un chico Con una capacidad De hacer reaccionar Al grupo No solo En el aspecto técnico Sino también En el aspecto mental Que eso es algo Que un chico Con un entrenador Con cierta edad Pero con mucha experiencia Puede hacer Que arranque De modo el grupo Muchas veces No en el aspecto técnico Además En el aspecto psicológico Parate a pensar Un poco Qué tipo de entrenadores Hay en los grandes equipos Es muy difícil Que encuentres A una persona Incluso menos de 40 Que para mí Joven Es menos de 30 Yo es que ya tengo 33 Voy para el camino de 34 Para mí joven Es menos de 30 Ahora ya Pero Si es cierto Que muchos ven Incluso ya De entrenadores Esas grandes oportunidades Con esas edades Ya entre los 40 Los 50 55 Y a partir de los 55 Lo que te meten Son en follones De equipos con descenso Y esas cosas Que ya Pero Volvemos a lo mismo El aspecto psicológico Que tú tienes que hacer Que tienes que influir Sobre esos jugadores Es mayor Que el que tú tienes Con 30 años Con tú con 30 años Tienes el gen De jugar Tienes esa explosión Tienes esa garra Tienes ese coraje Ese cambio nuevo Ese aire nuevo Fresco Que en un momento determinado A un A un equipo Que esté desarrollando Sí Pues le puede venir bien Pero un equipo Que ya saben jugar Porque hay muchos equipos Y yo pienso Que en cualquier categoría En primera nacional Como hemos hablado En baloncesto En En la NBA En la CB Da igual Pero Todos saben jugar Lo que hace falta Es un buen psicólogo Sí Dinámica de grupos Conductores en la dinámica de grupos Eso es muy importante Alguien que entienda Y que sepa Pues Muchas veces Cómo Llevar a unos Que no se llevan todos Exactamente igual Las personas Personas diferentes Somos Entonces pues Eso es lo que te da Un poquito la experiencia Si nos levantamos Todos los días De la misma manera Todo esto Empezó eso Del coaching De hacer yo coaching A jugadores de golf Efectivamente Y continúo haciéndolo Pero ya me lo callo Porque antes Hacía mucha publicidad Ahora no hago ninguna Y hasta aquí hemos Sí, no Porque si no Me llega la competencia Así es que siempre Es el mismo Pero Hasta aquí hemos llegado Si os parece bien Volveremos Cuando vosotros queráis En otro momento ¿Os parece? Y Por mí Armando Cuando quiera Estás invitado De una manera permanente Que el Pelolo Pelolo Esportal Continúe ganando Adectos Y a veces te verá No hay suerte Y te veo ya en persona En el bar Prometo firmemente No estar tomando cerveza Cuando llegue allí Y no volverla a tomar Que es lo que me engorda ¿Vale? Te da que la feina nariz Como a Sánchez Como dice José Miguel Es que si no Mariano Se come a Mariano Y engorda Entonces lo merece la pena Yo creo que se nos ha quedado Armando colgado En el último momento En el último momento Ahí estás Ahí estás Se nos está quedando La conexión colgada Con Armando Sí Ahora Bueno pues José Armando Armando José Gracias por haber estado ahí A José le vamos a ver Como siempre La semana que viene Armando Cuando él quiera Está invitado Y a ustedes Señoras y señoras Les veo Les veo mañana Si les parece bien ¿Ok? Y gracias por estar ahí Chao Hasta el próximo programa Chao 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 La bolsa al hombro Descanso Disfrute golf Tomando el aperitivo Con Parmotor Esquí en snow Finanzas en golf Hípica española Suscríbete en youtube Te vas a divertir Señor ¿Usted odia Las colillas De cigarrillos Tiradas en el fairway? ¿Disfruta El hoyo uno Al amanecer? ¿Madruga Feliz para jugar? ¿Odia Que no le den Paso Los del forson Lento de adelante? ¿Le gusta La elegancia Del golf? ¿Le tiene Pánico A un cambio En el grip? ¿Oye A la loca De la mente? Queremos enviarle Soy golfista La revista Digital mensual Que le llega A todos Los golfistas Promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos De sus problemas Y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen Rato de golf Con nosotros Tenemos Noticias Novedades Mundiales Videos Descripciones Consejos Básicos Consejos Claros ¿Quieres saber Más? Busque Soygolfista Punto Com Punto Co www.soygolfista Punto Com Punto Co O mándenos Su correo Y le llegará O búsquela En redes sociales Le va a gustar Amigos de Coaching Golf Muy buenas tardes Mías Aquí en Colombia En Bogotá La capital De mi país Mi nombre Es Rodrigo Camargo Y soy Uno de los invitados Al programa De Coaching Golf Que dirige Mariano Puerta Desde España Les damos La bienvenida Porque es un Espacio agradable Con todos Los golfistas De Uruguay De Argentina De España De Colombia Y otros muchos Países Invitados E involucrados En el tema Es que los golfistas Sabemos O creemos Saber de todo Y lo comentamos Con gracia Con humor Con Para producir Un momento Agradable Y quererlo Y compartirlo Con ustedes Acompáñenos Somos como ustedes Iguales Nos gusta el golf Nos gusta la vida Queremos Disfrutarla Con ustedes Bienvenidos A nuestro programa Pues Holiday Gold Nace Hace ya Algunos años En 1991 De la mano De un sueco Recién llegado A España Y con mucho Tesón Mucha fe Y muchas ganas Comienza la distribución De algunas de las marcas Que hoy en día Son las líderes Del mercado Siempre dice En un Ford Fiesta Sin aire acondicionado Y con una Base de operaciones Únicamente Con una cochera Llena llena de ropa Haciendo toda la ruta De España Y Portugal Vendiendo Toda esa ropa Y esa mercantía Holiday Golf Actualmente Es uno de los líderes Del mercado europeo En distribución De golf Con más de 40 marcas En cartera Y dando servicio A prácticamente Todos los campos De golf De España Portugal Parte de Marruecos Italia Escandinavia Y ahora Empezamos La distribución En Francia De algunos De esos productos Y en el resto De Europa E incluso Turquía Que estamos Empezando a crecer Allí La diferencia Es la atención Al cliente El tener siempre Un servicio De primera calidad Una respuesta Ante un problema Y una rápida Respuesta Tanto a la hora De solucionar Cualquier tipo De problema O necesidad Que surja En esos clientes Los principales objetivos De Holiday Gold Group Son hacer que la industria Del golf Se desarrolle Crezca Sea rentable Y de la mayor calidad Necesita desarrollar Su idea de negocio Aumentar sus ventas Internacionalizarse Exportar Puma 4 Es la solución Somos una consultoría De alcance global Con sedes En España Y Colombia Nuestro equipo experto Con más de 20 años De experiencia Hará de su proyecto Una realidad Para más información Y contacto Puma4.com El 4 con número Dublín House Guadalajara Como en casa Nuevo concepto De pub irlandés Acogedor Tranquilo Para disfrutar Con tus amigos Trato familiar Distendido Con las mejores tapas Cervezas Vinos Gin Tonics Y lo que quieras Con un gran restaurante Que merece la visita Ven a Dublín House Guadalajara Y disfruta De la mejor cafetería Restaurante Y pub En la Plaza Mayor Número 17 De Guadalajara www.dublinguada.es Reservas en 949-2341-60 O 642-9257-51 Síguenos En redes sociales Arte Nogal Empresa con amplia experiencia En la fabricación De todo tipo de muebles De madera maciza Con las mejores maderas Y especializados En la madera de Nogal Elegancia Robustez Y durabilidad Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos Sin compromiso La mejor calidad Del mercado Al mejor precio Envíos A toda España Todo tipo de muebles Muebles de salón Muebles de comedor Dormitorios Mesas y sillas Estanterías retroiluminadas Mueble auxiliar Sillas Mesas Etcétera www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 Whatsapp Más 34 667-70-7842 Contáctenos Síguenos En redes sociales Centuri 21 Antilla Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital Para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Están especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El best seller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión.